Pusimos a disposición de todas las víctimas, no sólo de las que vengan de la mano de las asociaciones que representan a los afectados, sino de cualquier persona que sienta que ha podido ser víctima de este delito, al servicio de atención a la víctima que tiene el gobierno vasco en cuatro partidos judiciales, las tres capitales vascas y Baracaldo. ¿Ahí qué obtiene la víctima? Bueno, pues obtiene asistencia psicológica y una primera orientación jurídica, sobre todo para que sepa qué pasos puede dar, ¿no? Denuncia, demanda...